¡Vamos adelante! Un vecino tuve yo, tan vinero mi vecino, que tratándose de vino, jamás decía que no. Se adentró un bar y pidió serio, como un coronel, tres litros de moscatel, despacheme, por favor. Trajo envase, sí señores, hablándote con él. Bueno, acá les vamos a mandar un buen saludo al muchacho de los curanos ahí. Desearles lo mejor a ellos, que siempre se prenen en algún proyecto y tienen que seguir adelante. Y acá está el apoyo de todos nosotros y que les sigan dando para adelante nomás que tienen muchas amistades y son muy buenas personas, que cuenten con todos nosotros siempre.